Esteban, ya organizando todos los detalles que tienen que ver con la celebración del día de la primavera, estás a cargo del marco de seguridad que se va a dar al predio, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salida, con la finalización, que es lo que más le preocupa a los padres, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, como representante de Protección Civil de la Comuna, estamos a cargo del operativo de seguridad, en conjunto con el apoyo de la policía de la Subcomisaría Segunda, la prevención sobre todo por el momento de la salida, el momento de la ruta, la cercanía que tenemos a la ruta, bueno, tenemos pensado un trabajo en conjunto con gente de habilidad para poder vallar la ruta, poder guiarlos hacia las paradas de colectivo, hacia las plazas, hacia los lugares más seguros. La idea es principalmente desobstruir el frente del ingreso del club, que ya sabemos por la cercanía de la ruta el peligro que tiene, entonces estamos intentando a los padres a dejar a los chicos en el lateral del club para que circulen por la bicicenda. La idea es descomprimir la ruta, que no haya gente detenida en la misma para poder asegurar la normal circulación y, bueno, tener todo el lugar vallado y controlado con tanto policía como gente de Protección Civil para que no haya ningún riesgo de seguridad vial con los chicos al ingresar y salir, digamos. Bien, se espera una importante concurrencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que por los comentarios, por cómo viene la organización del evento y por cómo comentan los chicos de las diferentes escuelas vamos a tener una gran concurrencia de chicos por lo cual tenemos que estar a la altura del desafío.